Aparatoso choque frontal entre dos traileros estuvo a nada de terminar en tragedia. El percance se registró sobre la carretera federal Abasolo-Pénjamo a las 6.30 de la mañana de este miércoles primero de junio. Al parecer uno de los conductores de la unidad pesada comenzó a guiar perdiendo el control del trailer invadiendo el sentido contrario tras cruzar la cuneta central. El otro chofer al verlo intentó esquivarlo pero le fue imposible chocando de frente ambas unidades. Fue tal el impacto que el motor de uno de los camiones de carga quedó destrozado y ambos con severos daños materiales. Gilberto Cruz de 43 años quien a primera instancia provocó el accidente fue trasladado en condiciones delicadas a un hospital tras presentar posible fractura de cráneo. Este viajaba con rumbo al Estado de México. Sergio Pérez Neri de 48 años fue atendido en el lugar por paramédicos. Este venía del Estado de México con rumbo a Hermosillo Sonora. El colapso provocó una gran congestión vial que casi llegaba a la entrada del municipio de Abasolo. Esto hasta que ambas unidades de carga fueron retiradas de la carretera. Serán las autoridades competentes las encargadas en delindar responsabilidades. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.